Sandra Ruso, si hay que hablar de Mauricio Macri o no, ¿cómo va Sandra? ¿Cómo va Luisa? Y no nos queda más remedio, es parte de la realidad, es parte de lo pendiente, es parte de nuestras heridas, de lo que quedó herido tras su paso, es parte de lo que nos falta, es parte de lo que se llevaron, es parte del envío del oro a Inglaterra, digamos, es inevitable. Está bien que uno necesita también tomar oxígeno y está bien hablar de otras cosas también, pero... Hablamos de todo entonces. Hablamos de todo, lo que pasa es que cuando yo hoy me enteré que se había ido Macri, en realidad no voy a hacer la columna sobre Macri, sino sobre la historia de un emperador romano que en realidad pensé en él hoy cuando me enteré que Macri se había ido del país. Termina hace muy poquito de ver una serie documental que está en Netflix, que es en realidad toda la historia del imperio romano. No es fabulosísima, pero está hecha con historiadores de universidades muy prestigiosas y es un docufilm, digamos. Tiene partes actuadas y después vienen los historiadores y te explican bien. Y la verdad que es útil porque uno ordena muchos datos que tiene sueltos y fueron muchos siglos de historia. Y particularmente quería hablar de uno de los emperadores que es el que marca la decadencia del imperio romano, por supuesto, pensando en Macri no voy a hablar de César. Me acordé de Cómodo. Cómodo, cómodo, domador de las reposteras. Bueno, pero por ese lado, digamos, el nombre daba como para pensarlo asociado a las largas vacaciones, hay que decirlo, ¿no? No se ha caracterizado Macri por ser un presidente que dejó su alma en el trabajo, ¿no? Pero eso lo sabemos todos. Pero Cómodo no se llamaba Cómodo porque era Cómodo, aunque era el hijo de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue uno de los grandes, uno de los cinco sabidos, ¿no? Este, de los cinco más grandes. Y además filósofo, un filósofo estoico. Este, hay una obra de él, Meditaciones, que es considerado un clásico. Semejante hombre, Marco Aurelio, cometió el error de, pese a que tenía otros hijos y otras hijas, de designar ya desde su nacimiento como su sucesor a su hijo Cómodo. Y el problema es que cuando lo designó sucesor, digamos, lo que sabía es que lo quería mucho, pero no se sabía qué dones, qué particularidades iba a tener ese chico que además creció con la psicología de las vidas de los emperadores romanos realmente es fascinante hasta para mirarlos solo desde ese lugar, ¿no? Te aseguro que te cambia la visión sobre algunos personajes históricos. Uno se imagina la vida. En ese momento Roma estaba en su absoluto esplendor como imperio, dominaba desde España a toda la Galia allá, que la había conquistado César, bueno, y todo el Mediterráneo, Egipto, era un poder enorme, una potencia enorme. En una ciudad vivían más de un millón y medio de Roma, vivían más de un millón y medio de otras zonas. Haber crecido con la conciencia de que todo eso, bajo todo eso, este, iba a reinar, a gobernar con esos poderes casi plenipotenciarios que tenían esos emperadores, lo debe haber afectado. Lo cierto es que cuando creció, el chico no tenía dones. Era el hijo de alguien muy poderoso, este, y que supo toda su vida que iba a heredar todo el poder y la fortuna que tenía su padre. Bueno, ahí ya estoy en un paralelo. Pero el problema, el problema es que Cómodo no tenía ninguna virtud. Es decir, no sabía pelear en las batallas porque era muy divertido y porque se lo pasaba de fiesta en fiesta, de bacanal en bacanal, no sabía hacer política porque no había estudiado, no había sido instruido en las ciencias de la época, con lo cual, Cómodo gobernó 12 años, pero fueron un desastre. Todo lo que emprendió fracasó, sumió al Imperio Romano en la decadencia en principio antes de que comenzaran las invasiones desde Alemania, digamos, desde la Galicia y desde Germania, porque la corrupción fue tan grande que fue la primera vez que se vendieron directamente al mejor postor los cargos en el Senado, esos niveles de corrupción. Y hay un momento en el que hay un gran incendio, se incendió a Media Roma, bueno, y parece como que es el fin de su reinado y entonces él tiene una idea, se le ocurre, fue la única idea que tuvo, porque por lo demás él no gobernaba, digamos, las ideas de gobierno no eran de él, sino de sus amigos. Él gobernaba con su banda de amigos. Bueno, este, entonces... La historia se repite a veces como tragedia y a veces como comedia, Sandra. Sí, este, finalmente, finalmente llega el momento en el que tiene la idea de hacer los juegos más grandes que ha tenido Roma, 14 días de juegos con animales exóticos, manda a traer bien, codrilos, elefantes, serpientes gigantes de Egipto, bla, 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 pero, digamos, tiene que apelar a una trampa, no a una trampa, mejor dicho, tiene que apelar a una cosa de espectacularidad muy grande para que el pueblo le vuelva a dar su favor porque él lo detestaba por el mal gobierno que había hecho. Entonces, es el único emperador en la historia de Roma que va a la arena a pelear como gladiador. De ahí está tomada la historia de la película de gladiador, de la vida de este emperador. El tema es que Cómodo era una mala persona y lo que quiso fue engañar al pueblo. Entonces, va a la arena a luchar como gladiador, se entrena, pero se da cuenta que nunca va a poder tener la fuerza de un gladiador, nunca será un gladiador porque nunca había sido un soldado. y entonces ordena que a todos sus oponentes les den espadas sin filo. Y por eso va matando uno por uno, va triunfando uno por uno con los oponentes que van a la arena a pelear con él. El pueblo lo aplaude, lo ama, parece invencible porque va ganando sucesivamente y nunca habían visto a un emperador ocupar el lugar de un gladiador hasta que se descubre la verdad que todo había sido una trampa desde el principio hasta el final. Bueno, y ahí se arma la hecatombe, ahí termina la historia cuando sus seres más cercanos con los que había gobernado se dan cuenta de que no hay manera de rescatar a Cómodo y se deshacen de él. Esta es la historia de Cómodo que me vino muy a la cabeza hoy cuando me enteré que Macri se había ido a París. Y es un paralelo más que interesante, no sé si es una metáfora, es un paralelo me parece fantástico el que haces. Nosotros no lo habíamos mencionado, efectivamente se fue a Francia primero, lo acompaña Juliana Aguada, su esposa, lo acompaña su hija menor Antonia, ya había, recordemos que ya había viajado al Paraguay, siempre con la misma excusa que utiliza Macri que es su cargo como presidente de la fundación FIFA, ¿no? Sí, porque es París-Suiza, parece que el itinerario es Francia-Suiza. Sí, 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 porque dice que se va a reunir ahí con el presidente de la FIFA. Hoy el ministro de salud de la provincia, Goyan, dijo que era muy mal ejemplo el expresidente de la nación. hay algunos otros integrantes del espacio del Frente de Todos que están realmente muy, muy indignados e indignadas y yo creo que hay razón porque dicen, bueno, ¿cuáles son las regulaciones del aislamiento, no? Voy a mencionar un caso, el de Alicia Castro que dice, por andar caminando por una ruta Facundo Astudillo Castro lo lleva a la bonaerense y todavía no se sabe nada. Es lo que se está investigando. Para asistir a tu mamá de 80 años tenés que sacar un permiso de un día pero hay quien puede volar a París así de fácil, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que indigna muchísimo porque está claro que Mauricio Macri se va de paseo y cuando volvió de Paraguay hizo un aislamiento relativo. Sí, se va de paseo o se va a ver cómo acomodan las cosas porque la verdad que está muy involucrado en cosas muy pesadas y además se va también exponiendo una vez más sus privilegios. La verdad lo único que ha hecho en los últimos años bueno, toda su vida pero mientras ganaba dinero en lo privado bueno, uno no tenía acceso a eso cuando empezó a tomar de lo público este ha enrostrado sus privilegios y realmente es gente que está convencida de que tiene derecho y por lo visto lo tiene porque nadie lo paró. Claro, sí, es así. Bueno, Sandra, ¿nos estamos reencontrando mañana? Nos encontramos mañana y bueno, ya sabemos algo de la vida de cómodo es interesante la historia es maravillosa. Te mando un abrazo. Hasta mañana. y bueno, nos vemos en el próximo de la próxima